Es como una gran caja de regalos y también de sorpresas, porque según vas mirando hay cosas que conoces, cosas que recuerdas, discos que no conocías. De pequeña solo había el vinilo, luego paso al cassette. Tengo recuerdos de escuchar los conciertos de Brandenburg, Bach, los conciertos de piano de Mozart y luego ya más tarde composiciones de Stravinsky, de Schubert y también de los Beatles, de los Rolling Stones. Me llamo Zuriñe Fernández de Navarrena, soy de Vitoria-Gasteiz y soy compositora. Son épocas distintas, que bueno, también igual unas más punk, otras más euskaldunes. Cosas que oías en la radio, que te pueden gustar más o menos también. Gente con la que creciste, hay muchos recuerdos en todos, en la música, creo que tiene la potencia, la música, de crear vínculos también, de emociones que nos unen. He visto uno que es este, este de la conservación de la primavera, que por muchas razones para mí fue importante escuchar esta música. Me lanzó a la creación de una manera muy diferente y la primera vez que la escuché me pregunté qué es esto, qué es esto que suena y qué tiene que ver conmigo. Entonces, bueno, es un vinilo que es para mí una joya tenerlo, el haber escuchado la música de ello y luego verla en vivo, en conciertos sobre todo, escuchando en conciertos. Me inspiran los conciertos en vivo, en el sentido de que cuando estoy escuchando a alguien, me da igual el tipo de música que haga, siento, o sea, se me ocurren muchas ideas. Quizás porque lo que estoy escuchando me transmite y hay ideas que tengo en la cabeza y de repente, pues, cobran, cobran un poco de espacio, ¿no? Mi intención es dar a conocer esos sonidos, muchas veces sonidos que vienen del mundo electrónico, que son recogidos en la calle, sonidos ambientales, sonidos de otros países o también sonidos en colaboración con otros artistas. Con lo cual, digamos, lo que ofrezco es un poco esa mezcla de todo ello, de una experiencia en el fondo. Si es una obra de colaboración, lo que hace es, en un principio, conectar con la otra persona, hablar muchísimo, mirar el proyecto que quiere hacer cada uno, el punto de vista. Si es obra de ensamble, conocer los instrumentos, trabajar con ellos, las posibilidades. Y si es obra electrónica, pues salir a grabar o hacer música en lo que es el propio en el laboratorio. Y luego el proceso es ir escribiendo, ir transformando, escuchar, borrar muchas veces, tirar, desechar e ir poco a poco, pues, creando la obra. Y también luego escucharla, si es con instrumentos, si es con voz. Entonces, es un proceso largo, muchas veces. Igual te has quedado pensando en algo porque, yo que sé, no consigues encontrar el sonido que esperabas o dices, bueno, le dejo aire, le dejo espacio y retomo. Y yo creo que funciona, en cierta manera, porque no eres la misma persona cuando pasa el tiempo. Yo que sé, ves cine, oyes música, hablas, lees, entonces las ideas cambian y te empujan, en cierta manera. Para mí el proceso, cuando ya llega al concierto, igual es el peor. En el fondo, tendría que ser el mejor. No he conseguido llegar al concierto y relajarme y escuchar tranquilamente, sino en cada sonido que aparece en ese momento, me siento realmente, por una parte, a veces fuera de esa música que he creado hace tiempo y que te sientes, en cierta manera, lejana y cercana a la vez. ¿Por qué quitar la música de las escuelas, de la educación, de algo tan vital desde niños? Eso lo que hace es, digamos, mermar la capacidad de una persona que se está haciendo. Me acuerdo, precisamente, que yo comencé así, mis estudios de música, con la música que había en la escuela. Alguien vino, hizo un coro y, joder, de ahí dices, ¿por qué no seguir aquí? Entonces, si eso no está desde niño, ¿qué esperamos? Que de repente a alguien se le ilumine y diga, quiero ser compositor, compositora. No es así, hay que fomentar.